para todos los que me pidieron el videito sobre cómo se puede realizar la edición de vídeo ahí se los dejo lo voy a compartir lo mismo en las historias de facebook que también lo voy a hacer en live así que espero que les sirva y voy a seguir poniendo cada una de las aplicaciones que más en este caso empecé por inshock porque es una aplicación que es muy intuitiva muy fácil se puede usar en todo tipo de dispositivos y creo que el móvil es una herramienta súper importante para la edición de vídeo espero que lo disfruten muchísimo bueno aquí tenemos el primer programa que vamos a ver que edita un vídeo se llama inshock entramos al programa le damos en vídeo seleccionamos ahí entre los vídeos de la galería el vídeo que vamos a poner una vez que está ahí lo primero que hacemos es eliminar la marca de agua que por suerte se elimina de manera gratis sin problema de ningún tipo cuando ya la tenemos eliminada que demora un poquito pero se eliminó automáticamente vamos a ir a lona en lona le vamos a dar según la plataforma para la que queramos hacer el vídeo en este caso si es para tiktok es 9 16 si fuera para youtube sería 16 por 9 y así en dependencia y empieza a correr el vídeo si llegamos a la parte que queremos eliminar porque ese pedazo no le damos ahí stop y se queda esa raya blanca parada ahí y buscamos donde dice en la opción que dice dividir y dividimos el vídeo marcamos la parte que queremos eliminar y vamos automáticamente para la el cesta el cestico le damos clic y ahí mismo se eliminó le damos un toquecito con el dedo después si queremos añadirle música aumentar el volumen vamos a la bocinita y ahí le vamos a aumentar el volumen le damos reducción de ruido podemos volver de nuevo a la bocinita y darle extraer audio para poder además de eso añadirle música y ahí en la parte de música escogemos ahí aparecen distintas categorías en este caso yo voy a escoger esa que es la que ya yo tenía en la que ya yo había bajado ahí para editarle podemos dar más volumen o menos volumen a la música en este caso menos porque estoy hablando y quiero escucharme y quiero que la música sea de fondo entonces después le doy en desaparecer que sería al final y en fundido que es al principio para que no se no empiece de manera tal que no sea tan brusco y cuando termine se vaya apagando es decir no termine que se corte el audio de una manera brusca lo mismo al inicio que al final ahí cuando llego a la parte que finalizo mi vídeo me paro le doy dividir y elimino la última parte porque ya no me hace falta otra cosa importante cuando marco el vídeo también son los filtros que puedo escoger algún filtro si quiero que el vídeo salga en blanco y negro si quiero que el vídeo salga en color sepia en fin todos los filtros que aparecen ahí que ustedes pueden escoger hay algunos que le van a salir sin conexión como es el caso de bueno que elijo casi al final porque hay muchas opciones que hay que bajarlas conectado por eso dice sin red pero bueno tiene una gran cantidad que no hay que conectarse para bajarlos aparecen ahí ahora escojo la opción texto y ahí puedo escribir en este caso como el vídeo se llama diosito pues lo voy a poner así de esa manera ahí le puedo cambiar a esa letra como ustedes van a ver ahora el tipo de letra o tipo de fuente puedo quitarle además el cartel verde de atrás o ponérselo de otro color o de otra forma y cambiar el color a la letra por supuesto todas esas opciones aparecen ahí también puedo cambiarlo de posición no tengo por qué ponerlo en el centro puedo ponerlo arriba abajo en un costado también puedo por último elegir alguna pegatina que me interese ahí aparecen varias hay algunas que hay que descargarlas pero bueno en este caso voy a escoger esa de red que es la que indica como que se está grabando y la voy a poner en la esquinita de abajo que puedo incluso hacerla más chiquita o ponerla desde el principio como yo lo desee porque donde quiera que esté la rayita blanca es ahí donde estoy trabajando es en la parte del vídeo donde voy a trabajar una vez que ya tengo el vídeo como yo lo he concebido y ya terminé todos los cambios que quiero hacerle entonces le voy a dar en guardar y de esta manera es con la resolución siempre voy a escoger 720 que es la más pequeña porque 4k tiene más calidad pero es mucho más grande y la otra mil 10.080 es bastante grande también estoy esperando a que se convierta es decir no no no